Pero, ¿Quién es ese cincuentón alto, rubio y de camisa en tallada blanca? Hola gente linda, ¿Cómo están? Muy contento, como siempre, de estar con ustedes acá. Yo soy Ale, y esto es... Abrazo grande y bienvenidos a este mi canal. Para esta oportunidad te traigo una serie de videos que denominé El Personaje de la Semana. Con la excusa del mundial que se está desarrollando en Qatar, la idea básicamente es descubrir la historia de vida de aquellas personas que sobresalen por algún hecho específico en cada fecha. Recorrer sus inicios, éxitos, fracasos, con el objetivo de conocerlos y hasta, ¿Por qué no? Que esas historias terminen siendo una inspiración para alguien. Y si hablamos del hecho saliente de esta primera fecha, sin lugar a dudas tenemos que hablar de la victoria de Arabia Saudita sobre Argentina. ¿Por qué pongo esa victoria por sobre la de Japón contra Alemania? Sencillo, porque Argentina ostentaba un invicto de 36 partidos. Es el vigente campeón de la Copa América y Arabia Saudita no lograba una victoria trascendental desde aquella contra Bélgica del 94. Sin contar que sus demás participaciones, 4 en total, fueron poco menos que un desastre. Así que vamos a conocer un poco sobre quién es uno de los responsables de este hito, el entrenador de la selección árabe, Hervé Renard. La cosa promete hoy, ¿eh? Sin más que agregar, vamos al informe. Al finalizar el batacazo que significó la victoria totalmente impensada de la selección de Arabia Saudita, todos los medios buscaban las palabras del entrenador del seleccionado verde. Y no es para menos, este francés de 54 años acababa de dar el primer gran golpe de Qatar 2022, derrotando a uno de los favoritos para quedarse con el título. Pero, ¿quién es ese cincuentón alto, rubio y de camisa entallada blanca? Nacido en 1968 en Francia, Hervé Jean-Marie Roger Renard tiene 54 años, mide 1 metro 84, es entrenador desde 1999 y vive en Takar, Senegal. En África me siento libre, no creo que pueda vivir en otro lugar, declaraba una revista marroquí cuando era seleccionador de ese país. Pero las razones de que tenga allí su residencia no son futbolísticas. Está casado desde el 2016 con la senegalesa Viviane Diey, quien es la viuda de otro entrenador francés legendario, Bruno Metsu, quien llevara a Senegal hasta los cuartos de final del Mundial 2002 y que falleció en 2013 víctima del cáncer. Le dicen mago blanco, ya veremos por qué. Lo consideran un verdadero ícono de estilo por sus camisas blancas entalladas, pantalón de vestir, zapatillas negras deportivas y su cabellera rubia con peinado de raya al medio que mantiene desde que era joven. Tanto es así que fue premiado como uno de los entrenadores con más estilo del Mundial de Rusia 2018 y es modelo de una marca de relojes. Soy así, me gusta la elegancia. En el mundillo del fútbol se ha hecho famoso por acudir a los partidos con camisa entallada blanca manga larga. También hay una historia detrás de eso. Ah, ok. Pero Renard es más que facha y una camisa blanca. Habla francés, inglés y castellano. Y a sus 54 años se mantiene en forma gracias en parte a las rutinas de gimnasio en las que participa junto a sus jugadores. Ay, qué bonito, por favor. Es un obsesivo de la preparación física y la disciplina táctica que junto al énfasis en la posesión de la pelota y la alta presión para recuperarla son rasgos que caracterizan a todos sus equipos. Muy bien y estratégicamente muy inteligente. Detrás de este hombre hay una buena historia. De origen muy humilde, su familia le animaba a que jugara al fútbol. Sin embargo, fue un tal Zinedine Zidane uno de los que lo frustró. Lastimosamente. El crack francés tenía 19 años y Renard era un modesto defensor que ya había cumplido 22. Fueron compañeros en Cannes durante tres temporadas hasta 1993. Enfrentarme con los grandes jugadores hizo que me diera cuenta de que mi jerarquía era de tercera. Ah, es malísimo. No obstante, siguió jugando, aunque nunca en grandes clubes. Su carrera en picada lo llevó al ascenso francés hasta los campeonatos amateurs en la sexta división. Mientras jugaba, trabajaba. A menudo recuerdo aquellos años en los que me levantaba a las 3 de la mañana para ir a limpiar edificios. Me ayuda a mantener todo esto en perspectiva. Y es que el ahora entrenador, modelo de relojes, que viste camisas blancas entalladas, también conoció la otra cara de la moneda. Trabajó en limpieza de edificios e incluso la recolección de residuos. Increíble. ¿Te conté el porqué de las camisas blancas? No. Lo cierto es que con casi 30 años decidió colgar los botines. Inmediatamente después comenzó su carrera como entrenador en el modesto equipo en el que se retiró, el Sporting Club de Draguñán. Bueno, pero algo es algo, ¿verdad? Pues, peor es nada. Si como futbolista no podía transmitir demasiado, como entrenador la cosa era distinta. Vio que de esa manera le llegaba a esos muchachos de la Liga Regional, tanto que los hizo ascender dos años seguidos, hasta la cuarta categoría. Bravo, 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 bravo. En esta parte de la historia entra en escena quien sería su mentor, su compatriota Claude Leroy. Leroy, casi un especialista del fútbol africano, era el técnico que había llevado a Camerún a un subcampeonato en la Copa Africana de Naciones del 86, al título en la edición siguiente y al Mundial de Francia del 98. Se interesó en él y le abrió las puertas a un mundo distinto. Bueno, evidentemente. Le ofreció subirse a su proyecto y como el rubio no tenía nada que perder y mucho por ganar, se fue como su ayudante a China. Permaneció dos temporadas allí hasta llegar a Europa, al Cambridge United de la Liga 2 de Inglaterra, algo así como la cuarta división inglesa. Pero ya como entrenador principal. Ah bueno, sí, pues sí. Le fue bastante mal. Ganó apenas cuatro partidos de 25. Dejó las islas británicas para dirigir al Nam Dinh de Vietnam y luego volvió a Francia, donde entre el 2005 y 2007 entrenó al Cherbourg. Tampoco le fue muy bien que digamos, al cabo de su segunda temporada rescindió contrato luego de un desempeño irregular. Pero para que hay más cosas. Allí aparece nuevamente el héroe, que lo convoca a su cuerpo técnico. Fue él quien llevó a renar a África por primera vez, concretamente a la selección de Ghana como su asistente. Allí comenzaría el idilio del rubio de camisas entalladas con el continente negro. ¿Te conté el porqué de las camisas blancas? No. La disolución definitiva de la dupla Renard-Leroy coincidió con el despegue del rubio fachero francés. En 2008 Zambia lo contrató para dirigir a su selección de cara a la primera edición del Campeonato Africano de Naciones del año siguiente, donde consiguió el tercer puesto. Tras dos nuevas aventuras en África, una de ellas en Angola donde se marchó porque no le pagaban, regresó a Zambia en el 2011 y un año después logró la proeza, cuando se proclamó campeón del continente tras derrotar en la final a Costa de Marfil, que contaba por entonces con jugadores de la talla de Didier Drogba y Yaya Touré. Aquella selección de Zambia mostró las credenciales de Renard, un equipo con escaso talento, pero que lograba compensar sus carencias con un físico excepcional y un gran rigor táctico. Fue elegido el mejor entrenador del año de la Confederación Africana de Fútbol, distinción que repitió en el 2015 y el 2018. Tras otra infructuosa aventura a nivel equipos en Francia, Renard volvió a África, concretamente a Costa de Marfil y con ella alcanzó su segunda Copa Africana, convirtiéndose en el primer técnico en lograrlo con dos países diferentes. No, esto ya es demasiado. Volvió a Francia y de nuevo su trabajo no estuvo a la altura, por lo que una vez más Renard volvió al continente que ya sentía como su hogar, esta vez para dirigir a Marruecos, selección con la que logró la clasificación para el mundial 20 años después. Aunque su equipo no ganó ningún partido en Rusia, su continuidad no fue puesta en duda, pero su eliminación en los octavos de la Copa Africana del 2019, en la que partía como uno de los grandes favoritos, propició su dimisión. Atente al dato, dirigiendo Marruecos fue donde Renard enfrentó por primera vez al equipo de Scaloni, una derrota ajustada 0-1 en Tanger. Ahora sí. Tras esa experiencia lo llamaron desde Asia, Arabia Saudita, atento al exitoso recorrido de Renard en las selecciones africanas, lo convocó con vistas a Catar. Atractivo a más no poder. Los saudíes tienen un estilo muy similar al de los países norteafricanos como Argelia, Egipto, Marruecos y Túnez. Todas estas selecciones tienen jugadores talentosos técnicamente que juegan un fútbol atractivo. Cuando acudes a un mundial, no obstante, debes añadir disciplina a tu juego, algo que será vital para nosotros. Tenemos talento, pero si no nos mostramos lo suficientemente disciplinados, no obtendremos los resultados que queremos. Analizó en un diálogo con el sitio oficial de la FIFA. El seleccionado de Arabia jugó 15 partidos este año entre amistosos y eliminatorias. Ganó 4, empató 6 y perdió 4. Pero tampoco es una de las peores. El resto de la historia creo que lo conocemos. ¿Y el tema de la camisa blanca entallada? Bueno, en una entrevista hace un par de meses admitió que lo hace por superstición. ¿Qué? En un partido con Zambia llevaba una camisa azul y perdimos. Así que en el siguiente partido me puse una blanca y ganamos. Para esto era... Espero que te haya gustado esta nueva idea de que por semana elijamos un personaje e investiguemos un poquito de su historia para conocerlo, para ver sus vivencias, sus éxitos, sus fracasos. Siempre sea por curiosidad o con un factor motivante. Les doy la bienvenida a todos aquellos que se han sumado a esta comunidad futbolera en esta semana. Y si no me conocías y el video te gustó, solo te pido a cambio que me ayudes suscribiéndote, activando las notificaciones, para no perderte ningún estreno. Recomendando el canal, comentando... Todo esto te debe Bachbar unos segunditos nada más. Ah bueno, sí, pues sí. Y si me querés ayudar de otra forma, por un lado tenés también el botón de Super Thanks. Y por otro, te dejo para que veas los otros videos, que seguro vas a encontrar muchos otros temas interesantes. Búscame en Instagram y TikTok para que vayas viendo un poco el movimiento del canal, las novedades, y puedas ayudarme con temas o ideas para más contenido. Abrazo grande y nos vemos en el próximo video. Buenas noches.